¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luna que mirándonos está con su luz Su calor nos da, alumbra tu destino junto a mí Y nos dice, no tardes más Oh no, oh no, no, no dudes más la vida Pues pues tu amor seguirá Eh, eh, eh Uh, baby, te quiero a ti Solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti Solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, oh, baby, sí Contigo seguiré Yo te amo, te amo, amor Te quiero a ti Solo a ti Puedo ver el sol en tu mirar Dime tú Si al fin vendrás Nubes de colores sobre el mar Van volando a tu lado Solo, oh, no, no Pides más No, 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 más Pues pues tu amor Se irá Se irá Uh, baby, te quiero a ti Solo, solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti Yo te digo que te quiero a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, baby, sí Y le abogaban a una cantarilla Y a la cantarilla Oh, baby, te quiero a ti Oh, baby, 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 sí Amor, te digo, te quiero a ti Yo te digo que te quiero a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Solo, solo a ti Uh, baby, te quiero a ti Solo a ti Solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti Amor, te digo que te quiero a ti Te quiero siempre, te quiero a ti